bienvenido mi gente una vez más a un vídeo más de resuario yo soy la pampara de la pampara y tú estás aquí para verme a mí como estaba feliz año a todos espero que tengan un feliz año y empiece bien el año para todos muchas bendiciones feliz día de reyes para todos también al que le dejaron reyes a mí no qué pasa bueno chicos lo que les vengo a contar es sobre mi nuevo gremio que es agresión que es agresión porque agresión porque un nuevo gremio suave porque porque me dio la maldita gana no mentira chicos es sólo broma miren chicos lo que pasa es que el cartel de cali tiene su historia entonces estabas abierto lo abrí cuando la primera vez que lo tomé no era mi gremio de por sí era de calíbula por eso se llamaba el cartel de cali luego calíbula me lo pasó a mí yo lo cogí desde cero porque se había ido todo el mundo lo subí lo fusionamos con de la season y ya de la season está por ahora en zona de lingua decidí reabrir mi gremio otra vez pero como ya tenía la gente la idea del cartel y una historia entonces estaba dándose muy bien pero todos en el consejo me aconsejaron y me estaban diciendo para ver si podíamos hacer un gremio nuevo si yo podía crear un nuevo gremio y acepté no tengo problema yo soy un tipo sencillo yo trato de que mi gente se sientan cómoda perdón así que creamos agresión ok agresión cree agresión pero aquí sigo siendo el líder del gremio somos 85 de esos 85 tenemos algunos 50 listo para ferial en zbz tenemos también tres chocales creo que son tres o dos tres tenemos tres chocales también tenemos cal secundarios por si acaso y estamos formando una y una estructura fuerte pero también dejándole como siempre digo esto es un juego no un trabajo entonces como gremio estamos tratando de no imponer que tengan que ir obligado a zbz queremos que la gente se ofrezca por sí solo y la más estamos pidiendo una sola cta al día ok máxima dos pero que la gente venga y le guste el contenido somos semi competitivos como ven tenemos gremio hispanohablantes esta vez está la tasa al cero cero por ciento como si a mí no me interesa tu dinero yo sé hacer mi plata en el juego yo farmeo como mula yo tengo cosas tiene ocho materiales tiene ocho y yo sé cómo hacer una economía agua hc yo sé hacer economía lo que queremos es hacer un proyecto para la gente como tú y como yo que trabaja y no puede jugar el día entero y la piel y no puede estar en toda la cta y no te quieren en ningún gremio que sea competitivo pues aquí te abrimos las puertas sólo tiene que tener 1250 mínimo de ip así que como ya le estaba diciendo chicos con 1250 de ip más los 400k que se pagan a la semana que simplemente se cobran 400k a la semana nada más si tienes experiencia si pasas de 5 millones de fama pagas los 400k si tú entraste de nuevo al gremio ahora o eres nuevo jugando pero entraste al gremio y no tiene la experiencia te llevamos a zonas negras te llevamos hasta allá hasta los h o para que hagas tu fama te ayudamos a hacer fama en grupales solitarias te guiamos para que tú puedas en una semana comprarte tu premium tranquilamente se puede mi gente se puede porque mucha gente han empezado aquí y han comprado su premium y ven las diferencias que pasa los 400k que vamos a cobrar a la semana es simplemente para su equipo cuando vayan a will set a la pelea zbz o sea tú peleaste perdiste tu equipo nosotros te reequipamos por ahora se está reequipando 4.2 artefacto y 5.6.1 lo que no es artefacto el propósito es que ya una vez ganemos varias batallas y haya reequipo si tú fuiste y moriste 8.1 8.1 se te va a reequipar así de simple si tú fuiste y moriste tal así se te reequipa si hay para reequipar sí porque aquí por eso tenemos cero de tasa no nos interesa tu dinero sólo queremos contenido así que vamos por eso chico hay que ir por eso vamos por ese contenido que yo sé que mucho quieren y en este gremio no tienes obligación en el sentido de que no tienes obligación que no hay cinco cta ni seis cta se te está pidiendo una sola cta al día las demás son opcionales las demás si fuiste hay cta con la alianza fuiste la cta de la alianza no tienes que ir obligatoriamente a la de la 00 UTC del gremio puedes ir a la de la alianza y si no fuiste a la de la alianza pues vas a la de la 00 UTC con el gremio y si no vamos a ponerlo así en un sentido si 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 tú eres de lo que te gusta por ejemplo si tú eres de lo que te gusta mucho el contenido y quiere ir a otra puedes ir a las dos y se te va a reequipar como quiera ok mientras sea ZBZ se te va a reequipar como quiera así que los espero por aquí dale para acá así que no pierdas esta oportunidad que quiero hacer quiero hacer algo diferente ok quiero hacer algo diferente este es mi gremio agresión miren lo hay agresión estamos en orden negra que es la alianza estamos con black order estamos en forest selling y también tenemos alrededor de 12 a 14 h o disponibles ok así de sencillo tenemos 12 a 14 h o disponibles ok así que no olviden unirse al proyecto si te interesa si eres una persona que trabaja todo el día y no puede jugar y puede jugar pero puedes venir a la 00 para la cta con una cta al día que vayas es más que suficiente para hacer contenido ahora si podemos hacer una segunda es opcional por vía de nosotros ok aquí la tasa es al 0 tenemos mapa 8 7 6 y 5 tenemos estática tier 7 también disponible para hacer fama para todo el que quiera subir simplemente aquí se paga 400k a la semana es lo único que se le pide a los muchachos 400k a la semana 0 de tasa y nada más viene esa contenido ZBZ a la 00 UTC vamos a hacer contenido ZBZ tenemos alrededor de 50 players listo para hacer ZBZ todos con ip así que estamos estamos calentando los motores para en esta season llegar a plata por lo menos y luego en la siguiente season explotar como se debe así que pueden venir chicos todo el que esté interesado si tú quieres un jugador pero por cosas de trabajo universidad y ese tipo de cosas no puedes estar en un gremio competitivo que hace 5 o 6 ZBZ al día puedes venir al mío y con una es suficiente para nosotros con una que tú asista bien ahora si te gusta aceptar a más bienvenido seas también queremos hacer una que sea como gremio y otra que sea voluntarios que quieran ir por contenido castillos y todo tipo de contenidos así gan que o lo que quieran hacer así que no olvides suscribirte darle like y compartir y avísame si te gusta a este proyecto agresión como dije lo cree porque hay que llevarse de consejos soy un líder que me llevo de los consejos de los demás y cuando creo que tenga la gente la razón yo le doy la razón ok no soy el omnipotente así que te invito a unirte a nosotros el disco está en la descripción del video no lo piensa dos veces venga grecia agresión agresión somos agresivos y contacto chicos